Música Música Mbota chetidi Na balaba, mwge 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 jau ya liege, mwenye mwge baferi Mwge tafida Maa tufida Tatiwa baferi kuchi Mwge kazi Mwge Tua wawo anu ueri bueno la nosotros es la 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 Nihazan si estamos haciendo una página уровня de la página web, donde estamos recorregados, la gente está viendo desde el live nos vemos un video de acá. Hemos visto que estamos viendo. ¿Ros bien? Нes conocemos. ¿Cuál es mi hija? El vio comandante es una cámara. No? No, te espero. No, yo voy a hacer esto conmigo. Nuestra cámara es la cámara. ¿Ceo es el Boot Espíritu de Mbose? Sí, porque va el Vio. Llega la mano. La mano le damos a un beso. ¿A qué te hablas? ¿Qué es eso? Sí. ¿A que le damos a una? ¿Le damos a hablar? Si, no, no, no. Sino que le damos a una persona. ¿Cuál es una persona que le damos? ¡Si! ¡¿Hemos que la gente va? ¿Y eso? ¿Y eso? me gustó alineó . el vierga el ritmo el ritmo el ritmo el río el ritmo el ritmo el ritmo la comida el ritmo y el 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 y 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 No, 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 no. el señor titular a licor y okou muy bien falei que hayan que utilizar a palacio yambas de cofía chaja cha���ânia que el robot en lo toque el callee quickette o so ya liso macon se a ah a decir que yo amigos mcone yabando la data batería yalimusa la volucía la resté de nena batunde vantin yo me bebe tu yu kwamba la ventula Kyle goble yasco yambala chala waluta ya no mamá mamá payas y no mamá yambala wali kugundi ya okuliko grab obligato tumuleta naita mugundi much box chitia pakao en seco stage diza wajitivachisibia bulonji yaya jide mboksi ngamu sonde yi nombrada yali ayri na mori ni natome wali kufidomisiti chiyungu monsati bamulithi ya kukana kagundi mnifaba sidamu kwa watu walanga batu wale otuzika jeneza katikoyadjila ababa na wali niai batu stage na itamuna agwa indongo yatandi kila wu tuwa chila wanga atu wana nasu mulu lechi yungu nenga geno kumaze chi yungu bamu jangu bamu situla yungu mangali bunwe bunwe nga sese tuse siya yeka gulavite chambalu chayichi musse yala lanchi ngobamu oba ayoli Gulaviteât knight white 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 website bwinuzza walaadidaa Qalru mandale nazinde sembia yoje ya jilaka guwa ni kara alilara wako indaradidaa kuchuwa ni chimu nga nga chimo jeno sik4 europa wakanu wafidomisiti wina konsati pero sí, tu vio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo un saludo? si te haces un saludo, si te haces un saludo y te vio, ¿no? si te haces un saludo si te haces un saludo ¿qué es? El saludo, ¿y? ¿cuál es el saludo? ¿no? ¿no? el saludo, ¿no? ¿qué es el saludo? . 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 ¿Por qué me Unger, un proyecto? Tú es mucho el ingenune. y la gente es tu Enougho Así lo ap observed en elенерate. ¿ before sacándole este aquí? Grananza y ciudades, 3,"... yukata ya choosa na kuchusa nagua na jean a imba po 13 nero ya guana yagamemba chamelejiji ya lege de wala chine chamba spice dana naiwa tu wali quatik nina kuzo mesi kuminasatu umaka wali mwaka gude yajiri anti balea wabunde baliwa musibide stage waliwa ani yavo it is baliwa it is ya anti ya jireli wa yagula masanganzila yagula legami shibba yagula المoteca yagula la cateca la harima la harima de la queen la wisinga la harima dit triassa ila la charla la charla la charla yaliku africana yaliku africana yaliku africana yaliku sirena yaliku sirena africana africana jiyasembo kukola before a nezeze kuebe iriuo patuali kuafrikana hamza y o mami o mami o mami ee y bala ketua ibazana ketua yi komando okula lämita babanicha ee samba fanicha ya salen y refrigerante chile kavacho o ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El hombre. No. No. Si, S. El hombre. Mere. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. uno que se les介os, no lo que les criticaba. Antes de haber, no me acuerdo, es un hijo que el hijo de la familia. Sí, ¿qué es el hijo de la familia? Porque empezó a haber estado libido con familia de cero en el territorio. Se ha hurtado de ser hijo de la familia. Siempre ha imaginado el hijo de la familia. No era culpa, alguien que se dijo al presidente, que fue la presidenta de thinkers. Los hijos gritanos de la juta y la oposición. es más inteligente la música y la otra vez a ver la tigar has books y así la de guri a canna car soma que tenga la vida es un amor de amor maya de que es la p6 talizing a rio muta y naba in a degree and whatever yomba o hizo de camaraderie que es la p6 y le díaz y como play mali 6 tia tu la P7 kuanga ya libola na avuka wukau na batu kamusini ya thirina wa msabe ya P7 ingajina uya koma uviri yao ya lea sumira tia mala kua P7 tia tu la P7 na avuka P6 ya huma mutamuji ya kubiri maiva boli nisoma ya we ee sagra bigi endame vio ingeni jindi timu nya mtolo chinzo uvuta nkola gulonji kare tuveku yecho neenga roachi kenzo abadda muna usungo mbuba na uganda wako kupa na kenya how do we kupa kenyans abadda chapa ya metu kenzo abadda babuza kenze bivuza ya mwete debi zibo kenzo tama nyikulambu lacha yogende kenzo umtolamu politics yadja kubu ulilacha ya gala ochite gira kenzo yimutasoro kupele unagaba bubu wainu linge mbua tacha inachaa kufilo tacha ina kufanga yala vila delango insi chiyayaga la katunda yatimu watenga chitufu wati wala wako kenze miaka kumina mkagi mabiga wata ina nangatu gasula we nachivu wawo mtsawe wavja waluhajatia mtu walilubaga walilinga wasula emenga auo nangu odi wakubwe nze mmba yoko tabi ngani ingiza mbomula wakubutu kenzo wavyo inakula statement nga katika devotion uwa wakubwe mukazi we nini mukazi uwa hati kenzo yazo soku vayu nagamba nze mpagile ni president msavini biya yogende ndia okwe kala kasa kuali bulo onji muntandi kwa niba nashiguwa nizi baku ono oni katiku wabosu vila kenza aveya ya ukani kubigambo vya mukazi we naito mkubiliza nyo mkubakuba katiku wato nkonye kuo tipi gambo tipi vayu kenzo mbwone nye mpola kenza alikasigiri kenza alikubomu kati akolida familie sina familie kenza akolida kati umkazi chayugira mpaki chayugira mpaki chayugira mbamu gamba mbamu sabila kwa wadiko na musira mbamu mbamu sabila mbamu 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 mbu mbamu nakaliba mbamu mbamu verse y el día de wakas de que también se muñeca en el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo La que nos ayudan a ganar más de 200 millones de euros en negociación. Los trabajadores tienen la audiencia y el equipo deドア. Los trabajadores tienen un transporte que se necesitan. Los trabajadores tienen un Nana relief en el país. Los trabajadores tienen un trabajo de educación. Los trabajadores tienen un trabajo de educación. Los trabajadores tienen un trabajo de datos que les están abiertan. ¿Qué es lo que se llama? y no y 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 il y y y y y y y y y ya no ya colegio maji seca vio kakasa haji seca vio kakasa anti wakole deda ndindaga wakole deda haji seca vio kona enoja kura gako naka vio sika anji hajima mtume seca vio ya wele karismutu mtume haji kajira tuliku hajira kajira tikaba dekamani tuliku hajira haji seca vio igutu gambu muna ge ya haja hakasukuma haremne seca vio haji seca vio yako zi cichamu mtumezo kukasukuma na jako data li hivaka wawiyo msajumufumbo mwabiraa wosidi wakafana nyoka sindika mwen jako data na auka na auya liyamu wadi hiii naako naafuna wali kajuni unangenga haja jako data wanumukiriki nganga asindike wa peshe ya sindika kustatasi que si me haja que la gente no 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 en la casa de la casa sí, fumba cubikula vio Mujajalia. Sekula kugundi. Ochoitegida, katika umisadya inaparificatisaiso msadya inaparivuati. What? Eh, lo msadya inaparivuatulavu hurie yui, singo katika nga nga uzgo bili wot, ne wepi mau kobot mulungoti. Ngulaba tegueda, omanyanti aa, guliwa kusavida. Atienze nga ni guadit. Eh, la katiluasa. Ula natumieko ni hajiseka milanga, atreisti karekareku. el video de la mano en el video de la mano que vera muy curiosidad que la gente es una vez más que me gusta la mano en la mano en la silla y el hielo perfecto si es el hombre que tenga los nesos que te puede word el foot o foot y no no we've never got much of a wasca zucano y me did it cuando me did to y 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 yomboza nambanja kuso de bolsas mamaniapu ajisek a vida nga malopuwele ajisek a vida nga sindika kantu amasimo gamu kubwa masimo gamu kubila masimo agono kira kumbachanga inako miskole inakona bianiza inakona sati waziri inboxinge judeti message yon kubili mulu nana za kovyo inga ndo wachari kula ya sunga mchabi msajari kula ya sunga ya sunga kari kiri nani ya suku myo kusidas ni chidi chibi yao nyo kubantu uvukasindikida mtu ni kari ninyako ni manjumu bwewa transporti uvweleidi uukasindikida muagala wako ni kafuna transporti ya kari nina status hapa mtukatibaina zi watisa apu zi gibi sima yi zi ekstra gibi wao kati kitu kwena uo sanga uo sangu rezeko na wajima yi wata piwa ni hakiki watabi kwa sigari nia haji na mle ni obabiri abida yao wako na gamba aaa bumbira mbira mbira jibijicke just nilafio ni musewe ni awaka mbira mbira mwa mbira 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 niente nesanya nye nyo nyinga bamudu semisindi hekwari yi ay nangamba yi ama wei haiwe tata wato nda gato nda mamwee singa kakadipej oku nia haji baamsala wanu nji saa jisekabili wa msala nji baamsala nji za ya o la perfección y decir, que recién la luz. ambiente veía la luz. El agua tiene un alimento que vería el agua. ¡No! El agua tiene que ver con la luz. el truco de un buen desfile van comuna en la comando de scatia un binominal de este ya más carlos cartería un chingabe ya ya lima cuona bala ni cooles planta mamá ¿Qué pasa? ¿Tú no vas a decir algo? Sí, pero no vas a decir que esta cosa es algo que no te llenó. ¿Por qué te llenó? Porque el mundo, cuando la gente se llenó a la iglesia, ¿Cómo te llenó? Sí, y por qué la gente se llena a la iglesia. Si, como tú no sabes, te llenó la iglesia. ¿Te llenó? ¿Qué es lo que te llenó? Se llenó la iglesia de la iglesia. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El niño varía la grafita. Era un rado. Estábamos una, es un rado que llamamos a un país. ¿Ustedes seguro? Sí. ¿Papá le dame? No, no. Estaba la compacta de 4.8? Se me corta de 4.8, 4.6. Esto cambió mi parecido. ¿Qué es eso? en el caso de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios ¿Qué es lo que se llama? y 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 pero no es una locura de un grano, la lucha de un grano que no les guste. No, no, todo el grano, muchas gracias. Si, mi querido de un grano, con un grano de un grano que no te guste. La que nos guste, la que nos guste. Lo que nos guste, es el fruto. Es que mi querido, nos guste. ¿Tú sabes? y 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 Slesa que estás acuando una canción, maestro, ¿ciende? Tienes que hablas de un musical, ¿qué lees no? Me hagas una canción. Ni bien, yo lo haré mucho, habría hecho elavangiado. Sin embargo, tú sabes que la gente está perdiendo, no... Si, mi amor es el estilo de la vida en parte de la gloria. la gente está perdiendo el suelo. La gente está cerrada. La gente está teniendo al assez. No se puede. La gente está tirando de nada. Tendríamos que hacer. Pero puede que no sea así, ¿no? ¿Puedo saber si hará algo de ti? También ai un problema, el día de eso, el autor de la mano es así. Ya el autor de la mano mandía así. Y el señor de la mano, spotify de la parte de la parte de la parte de la parte, el apagero no wipe samu la gala nadia o ya gala base bmw motokazona wezili out sura motos en ambasimu jolengira wansa waka box jukubiko orificante uefu ni la motoka a kiloto cho chukubiliko mgana fono umutuwa mkulu and bukenya media zingambi nambia dinti bukenya media bukenya media inoomutuwe mkutumideko mkutumideko seka ya sini waliko hamuzu stadium mkutumideko gamboti ya seka ya sini wakutumideko gamboti ya seka ya sini wakutumideko nambulina wano ila gubeirao so kwati katabu kano changa kangenazina kukaku kano kikaku kwa watakide mbeira fumitiliza fumitiliza success and failure best on reason reason as the master peace as the world masterpiece okalabi kikana katabu mbw somabu na obutavu ojakuba olabi kenti ova mu mmuchi mkwe 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 nyikiza kubi ira angatujiza reality the dictionary the dictionary diffusion of reality is all that happens or exists but from my personal opinion it is that facts as they are before one of those cars were so much too often the other one of google chapter 10 what do you watch a lot of success in life what a doctor one heart yeah you get a problem with i will take me a cassette more in a job uh i choose to focus on my personal opinion to business because i am a businessman and business is what i do and i know i took gradual business steps to get where i am today i first dealt in commodities and merchandise on a small tail scale then moved later to wholesale for collective human survival there has to be an equal collective effort based on reason and reality i got to work on coming to buy the world of the no customer or take it i want to get just look to and come and come nakatono then one over door limit the core we need a one who co-wensi we are one on the hijami one's reasoning capacity and character are the major two fundamental elements that shape a person on their way forward all the rest are secondary a human mind is the main gift god gave humankind reason and reality must stand as an independent subject that should be taught in all schools at all levels to volunteer catapult cano okay sanakari mo national uh 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 a medical kind of article in cdc national national how are you know original copy a original copy on its own okay uh uh uhDonough uh national uh 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 national uh uh national uh uh national uh uh y no me llamo son yo no me gumban yo by the way o manuani valibaba se va favori bachas una gamba una gamba i can't already offer services in creation of its celibus second medical gamba banu valibaba se va fina chakola kusuri hey sumiria bahamese inga social abluja natural abidida sui yali ahamese familia 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 radio radio i want to go back to seven on jingau one on a chapter for someone reason as opposed to physical force and to look on a line cut you can come come the world is fully vibrating from physical force to brain power is it ambly took a physical force to do our together much into your bongo money gabongo pamuta dr harhaji sami amissi gundu alhaji sarongu haji husaini mtumileko tvewa wana haji yasin 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 mtumileko wano wenge sinto zikuwa sanyaburoonji nyo akatapo kano mganda wangendo kano wanyeko walu kaneno waka reason as the world masterpiece walo nekano success and failure based on reason and reality yola wano 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 wanyako wano 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 w A rich person is usually a large Unchari katabu Wama tu maridi zambene Mulonji Mweraba